El ajo estamos quemando un poquito de ajo para que para usarlo en este bacalao en este guiso de bacalao le vamos a echar ajison, este es un ajison tierno del patio de la casa ajison tierno del patio de la casa para cocina casera estamos haciendo un bacalao, un rico bacalao, tiene mucho bajo este es ajison verde, mirenlo ahí, ajison verde un poquito, lo estamos partiendo así para darle un sabor diferente, un bacalao diferente también le vamos a echar ahora un poco de papa eso es el ajison, ahí el ajo está cogiendo con un colorcito, un colorcito bien rico mirense bien, ahí el ajo está cogiendo un color bien rico dejamos que se cocine, que se flea un poquito riquísimo ahí estamos haciendo para cocina casera un bacalao visado pero también de manera diferente, lo vamos a hacer echándole ajo, ajison verde, papa y zanahoria así que estamos haciendo este bacalao un poquito diferente y al final lo vamos a acompañar en esta oportunidad para nosotros con un moro de guandule con coco para cocina casera ya vemos mucho trocito de ajo, cogiendo un colorcito ahí verdad vamos a proceder ahora a echarle la zanahoria con la papa esto se hace a fuego lento, no se hace muy rápido cuando la zanahoria y la papa absorba un poquito del sabor glorioso del ajo por decirlo así vamos a proceder a dejar el bacalao vamos a proceder a dejar el bacalao, ¿verdad? vamos a proceder a dejar el bacalao, ¿verdad? vamos a proceder a dejar el bacalao, porque cuando lo estemos moviendo pues se va a desmenuzar es riquísimo, la verdad que es algo extraordinario esto es una porción para dos personas esto aumenta el apetito, si usted está cocinando lo que están alrededor suyo pues siente que el hambre le da más fuerte vamos a quitarle para esta parte de aquí una espinita que hemos descubierto cuidado podemos quitársela siempre hay tiempo para quitar espina siempre hay tiempo para curarse cualquier dolor esto es una enseñanza siempre hay tiempo para sanarse el alma ahora sí tenemos que darle gracias al señor por esta comidita que hemos preparado en este día señores, para la cocina casera esto lo que ustedes están viendo ahí es un bacalao que tiene papa, tiene zanahoria, ajizón y ajo y un poquito de aceite verde ya mezclado con ajo así que para cocina casera R.D. un bacalao diferente bendiciones desubes 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 Gracias por ver el video.